Hola a todos, mi nombre es Marcela, guía en el Museo Departamental de Ciencias Naturales INSIVA, hoy en la zona de las nutrias en el Zoológico de Cali. ¿Sabían que las nutrias indican el estado de los ríos? La presencia de nutrias nos dice que los ríos están sanos y hay abundancia de alimentos. Las nutrias son mamíferos semiacuáticos, es decir, son animales terrestres con adaptaciones para la vida en el agua. Presenta membranas interdigitales en las patas, las cuales les facilita el nado. Son territoriales, recorren largos tramos de los ríos en el Valle del Cauca, donde encuentran lo necesario para cubrir sus necesidades de alimento, principalmente peces, lugares para la reproducción y el descanso. En buenas condiciones de hábitat, las nutrias viven alrededor de 10 años. Es muy importante la presencia de vegetación en la ribera de los ríos y quebradas con bosques, ya que esto les permite refugiarse. Los ríos, lagunas y quebradas están bajo amenaza por la contaminación doméstica, vertimentos agroindustriales y la expansión de la frontera agrícola y urbanística. Por ello, la invitación es a no contaminar los ríos para que las nutrias y otras especies puedan vivir en su hábitat natural.